la miel la miel pura los dos puntos como como descubrir la miel pura es poniendo la miel la la botella de miel en un sitio oscuro entre más de tarde de granular se menos pureza tiene entonces otro 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 fenómeno es tu mira la miel la botella si tú puedes ver de claro de aquí para la miel seca no es pura pero hay lo que le llamo pauterizada que es un corte de pureza la miel pura tiende a granularse entre más pura más rápido se granula